Hey, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bien, vamos a jugar un par de partidas a ver hasta cuan lejos puedo llegar en la posición Del ranking, ¿no? Bueno, ya saben a qué me refiero Ahí vamos Ahí está todo, no quiero No me jodas Hola Yo traigo la vida y la muerte Hombre, ¿con cuánto te quedaste? Jódete Jódete, jódete Desgraciado Aquí tenemos todo esto que nos va a servir Este maldito, ¿qué? ¡Maldito! Mira que te quedaste a poco, desgraciado Mira que te quedaste a poco Y esperando como un campeón el sinvergüenza Ojalá te violen, maldito Putos campers de mierda Ojalá se mueran todos Cabrones Idete ¿Qué? Vamos a ir